Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medusa y bienvenidos de vuelta a la mutación semanal de StarCraft 2, que en esta semana nos trae resultados explosivos en Demoliendo Vacíos. ¿Qué tiene resultados explosivos? Bueno, tiene el hombre radioactivo, se producen lanzamientos nucleares aleatoriamente por todo el mapa, tiene destrucción mutua asegurada, las unidades híbridas enemigas detonan una bomba nuclear al morir, odio esta, odio esta. Y autodestrucción inmediata, al morir las unidades enemigas explotan e infligen daño a las unidades cercanas del jugador. Ok, esto va a ser una lata, me da la pequeña impresión de que esto va a ser una lata, una enorme lata, entre bombas nucleares cayendo aleatoriamente y cosas, y cosas que explotan todo el tiempo. No me gustan las cosas que explotan, generalmente cuando explotan te hacen daño, y eso no es bueno. ¿Cierto? Hola. Conectando, ahí vamos, ahí vamos. Resultados explosivos. Vinny va con Nova, ya voy con Honey Horner, que ya casi están en nivel 15, ya casi, ya casi. Bien, vámonos. Good luck, have fun. Ok, esto va a estar difícil, pero yo creo en mi habilidad, y sobre todo creo en la habilidad de Vinny. Vinny es el que nos va a llevar a la victoria. También creo en el poder de nuestra amistad. Si algo me ha enseñado el anime, es que la amistad... ...es la llave para la victoria. Ok, ok, casas. Ok, la amistad y los casas son la llave a la victoria. Ah, maldita sea victoria, ¿por qué necesitas, por qué le pones llave a tu puerta? No ves que es complicado de por sí llegar a ti, y todavía... ...malditas bombas de pez. Y todavía decides ponerle llave a tu puerta, y uno tiene que buscar esa llave para llegar a la victoria. Es una lata. ¿Por qué las cosas no pueden ser más sencillas en este mundo? Cosas que se pregunta uno. Preguntas filosóficas mientras juegas a StarCraft. StarCraft es un juego muy filosófico. Y también, muy socialmente, hace una crítica social muy importante. El hecho de que... ...de que sean los pobres trabajadores... ...los que pasen todo el día trabajando... ...ganando minerales para el proletariado. ...pero nunca consigan hacer nada para ellos mismos. Más que trabajar, y trabajar, y trabajar. Y aún así siempre son las víctimas... ...de los atentados que hacen los enemigos. No sé de qué chingados estoy hablando. Solo estoy hablando para ocupar tiempo. Vamos a hacer una armadilla. Y bueno, vamos a hacer... ACBs, 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 muchos ACBs. ¡Lamentablemente, las bombas nucleares no le hacen daño a ellos! Vamos para acá Con algo de suerte no nos pegará una bomba nuclear Mientras vamos en camino Chingo Ok Podemos mejorar esto Podemos hacer otro galeón Y podemos Preparar el centro de ingeniería Dije centro de ingeniería Ok Que destruir No se cuando tengamos oportunidad Ok Ok Ten cuidado con las bombas nucleares. En cualquier momento nos pueden caer encima y arruinarnos el día completo. Ok. Vamos a empezar a movernos. Nova ya está haciendo todo el trabajo. Bien, buen trabajo Nova. Yo sé que la gente no te lo dice mucho porque, como todos sabemos, nunca serás tan popular como Kerrigan. Ya ni se diga como Tracer o otros personajes así. Pero lo intentas. Todos sabemos que lo intentas. Haces lo mejor que puedes. Ya se susciente. Ahí vienen. Hmm. Uy, 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 uy. Vamos a mejorar esto. Vamos a abrir esas. Vamos a mejorar esto. Vamos a ver si ves por acá. Vamos a descargar de una vez las refinerías aquí. Oh. Oh, pucho. Ni siquiera lo vi. Ok. Ah, eso fue doloroso. La gente que diga que lo que no ve no se siente no sabe nada. Porque yo no vi mis unidades ser destruidas por esas bombas nucleares. Pero aún así lo sentí. Ya, lo sentí. Fue completamente real y lo sentí. Que tal de no se siente. No se supone nada. No se posen nada. Escente lo sentí. Tenemos un ataque enemigo enroute de la base. Vamos. Eres simples alegrías. Sienta. No me gustaría ayudar. Acá arriba. Ok, vamos a... Esto no me sirve. Esto no me sirve. El Nava se encarga de eso. Pregúntale un poco más de fuerzas. No hay suficiente minerales. Vamos, vamos. Vamos a ver que esto prende. Van a explotar como separan la bomba nuclear. Bien. Bien. Al parecer eso sí dañó a los enemigos. No solo me dañó a mí. Uy. Bien, bien, bien. Tendré el fuego en ese. Vamos a juntarnos aquí y luego para acá. Ok. Shingao. Necesito más debots. Estoy tan desconcentrado que se me olvidó completamente el hecho. Pequeño detalle. De que necesito... Suministros. Ven... Pon, ya, nunca estoyüssel. as Apañadas. Y después de esto vas a hacer esto. No. Vas a hacer... Vas a hacer... Te estoy diciendo que hagas esto. y de ahí vas a hacer otro suministro y vas a bajar para acá, tú vas a mejorar esto vikingos, vikingos, otro caza perfecto de nuevo Vinny está jugando sin hacer más unidades, porque parece que está jugando sin hacer más unidades corre, 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 corre ah no, si está haciendo más unidades, pobre Vinny, lo está criticando chin, no, no ¡no! 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 como no me fui a fijar bueno al menos Vinny se está librando de esto con el libertador ¡no! ¡suscríbete al enemigo! ¡scríbete al enemigo! ¿verdad? ¿verdad? balita snake tenía razón el mundo está mejor sin bombas nucleares mmm mmm ¿Han de qué? ¿Han de qué? ¡Nos estamos poniendo políticos ahora! ¡Yeah! Ok, ya tengo un ejército de nuevo. Ok, ya tengo un ejército de nuevo. Ok, voy a... Debo tener cuidado, sí. Ok, ya tengo un ejército de nuevo. Ok, volví a Nova. ¿Nova murió? Ok, creí que había muerto. Ok, estamos cruceros de batalla. Operativos. Ejejeje. Justo lo que ordena el doctor. Ok. Vamos. Uy, no, 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 no. Ok. 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 Ahí vamos. Cuidado con las bombas nucleares. No nos vayamos hasta allá. Ok. No quiero volver a perder mi ejército entero. Cuidado con la subida. Bien. No nos vamos a meter en la subida. Bien, así... Bien. Tienes que, por ejemplo, hay tres venezos en la subida. Estamos perdiendo todas nuestras unidades. Perdimos dos cruceros de batalla. Es la primera vez que veo que perdemos cruceros de batalla. Pero ya casi tenemos esto controlado. Ah, con razón. Aquí están los... Chinga. ¿Dónde está el rechazo? ¡Bien! ¡Gi-gi! ¡Wow! ¡Como me lo esperaba! Vinny nos lleva a la victoria. Afortunadamente. Porque si no... Yo hubiera seguido poniendo mi ejército entero. Se me olvidó por completo que los... Que los híbridos explotaban también como bombas nucleares cuando los matabas. Eso fue una maldita lata. Por cierto. Pequeño detalle. Blizzard por lo visto finalmente se acordó de que Toche existe. Porque finalmente apareció por lo menos en el dibujo ahí en el fondo en la pantalla. Milagro. Otra cosa. Parece que llegué al nivel 15 de Honey Horner. ¡Yay! Y desbloquemos su maestría. ¡Yay! ¿Qué es la maestría? ¡Yay! 50 puntotes. Y tengo... Puedo dar área de efecto de caza de ataque. Mayor probabilidad de muerte. También obtengo un efecto de muerte mejorado. Los efectos de muerte mejorados normalmente duplica la potencia del efecto de muerte estándar. Ni siquiera sabía que había algún efecto de muerte. Haría de efecto del caza de... Eso es lindo. Bonificación por media naranja. Las unidades de combate de Horner aumentan aún más la velocidad de ataque de las unidades de Han. Y las unidades de Han aumentan aún más la vida de las unidades de Horner. Probabilidad de reciclaje de doble. Ok. Recorrido de la flota aurea. Aumenta el recorrido y duración de las habilidades. Eso es muy bueno. Cargas tiempo de recuperación y tiempo de armado de vidas magníficas. Eso no es tan bueno. Me parece que es mejor lo de la flota. Sí, me los dio. Ah, por cierto. Como sabrán, estamos en el 20 aniversario de Starcraft. No preparé nada en especial realmente. Y Blizzard solo dio algunos iconos y dio algunas consolas para el juego. Por ejemplo, la consola que se usaba en la versión de Nintendo 64. Eso sería interesante. Pero bueno. Y como era en el fondo de pantalla que vimos ahorita que estábamos saliendo del juego. Pero bueno. Esa es la mutación de la semana, chicos. Espero les haya gustado. Si les gustó, ahí está el botón de like. Si no les gustó, ahí está el deslike. Y como siempre pueden suscribirse a nuestra página de Twitter y a nuestro YouTube en Meduso Juegos. Y ha sido el Meduso. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!